A raíz de la nueva ofensiva global contra el aborto... ¿Se oye mal? ¿Así? ¿O así? A ver... ¿Hola? 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 Decía que a raíz de la nueva ofensiva global contra el aborto, que en el Estado español aterriza con la amenaza del gobierno del PP, de un cambio en la ya limitada ley de interrupción voluntaria del embarazo, un grupo de compañeras de las distintas asambleas de barrio y pueblos de perinismos 15M Madrid, decidimos debatir y sistematizar en pequeños grupos argumentaciones a favor del aborto desde cuatro ejes de trabajo. Sexualidades, laicidad, familia y recortes. Durante el mes de agosto nos reunimos y elaboramos la contextualización, preguntas y argumentos que se dan desde los feminismos a cada una de dichas temáticas ejes. El 16 de septiembre del 2012, en el espacio sociocultural autogestionado ECO de Carabanchel, nos encontramos con todas las compañeras de feminismo 15M Madrid y colectivos feministas. Y consensuamos en un encuentro de un día completo un argumento sólido y coherente a partir de los ejes plasmados en el borrador del dossier trabajado durante el verano. Los ejes definitivos fueron familia, nuclear y maternidad. Sexualidades, laicidad y recortes políticos y sociales. En este dossier recogemos el resultado de dicho trabajo y esperamos que el documento final sea de interés y utilidad para todo el movimiento feminista madrileño y de otros lugares del Estado español. Con el fin de enfrentarnos de una manera organizada y contundente ante la oleada conservadora que pretende controlar y decidir sobre los cuerpos y la vida de las mujeres. Para la jerarquía eclesiástica somos un recipiente, un útero. Pero un útero del que depende su existencia. ¿Gallardón? ¿Gallardón? Porque están tocando. En este dossier recogemos el resultado de dicho trabajo y esperamos que el documento final sea de interés y utilidad para todo el movimiento feminista madrileño y de otros lugares del Estado español. Con el fin de enfrentarnos de una manera organizada y contundente ante la oleada conservadora que pretende controlar y decidir sobre los cuerpos y la vida de las mujeres. Como he dicho antes, para la jerarquía eclesiástica somos un recipiente, un útero. Pero un útero del que depende su existencia. ¿Gallardón? Gallardón, nos quiere obligar a ser madres porque solo así somos auténticas mujeres. Ana Mato, nos quiere prohibir ser madres si estamos solas o somos lesbianas. Por su interés en... ¿No se oye? Madre mía. Ana Mato, nos quiere prohibir ser madres si estamos solas o somos lesbianas. Por su interés económico y de poder, el patriarcado y el capitalismo, o nos obliga o nos quiere convertir en un simple recipiente o nos prohíbe. Olvidan lo más obvio. Olvidan que nuestros cuerpos no serán nunca propiedad de nadie. Mi cuerpo es mío y yo decido. El derecho a nuestro cuerpo y nuestra autonomía sexual recorre la historia de las luchas feministas en este país. Desde que en 1975 saliéramos a la calle a exigir la amnistía para las mujeres que entonces estaban encarceladas por haber abortado. Desde entonces hemos conseguido algunas cosas. Hemos conseguido algunos cambios en las ideas que funcionan en la sociedad sobre nuestros derechos. Hemos conseguido algunos cambios en la sociedad, en las leyes. Hemos conseguido cambios muy importantes en nuestras propias vidas, en la forma de entender y vivir la sexualidad, de relacionarnos y de entender también y significar la maternidad. Pero el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestra vida sigue sin estar reconocido. Y nosotras estamos hoy aquí para discutir y para hacer llegar a todo el mundo que no vamos a aceptar ninguna limitación al derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre la sexualidad y nuestra maternidad. Hoy vivimos en un momento de una crisis sistémica que acompañada de la ofensiva ideológica brutal está tratando de volver a situarnos, de situar como salida a esta crisis en que las mujeres volvamos a encargarnos y a responsabilizarnos en exclusiva de la reproducción social. Esto significa negar nuestros derechos. Esto significa negar las diversas formas que tenemos las mujeres de vivir la sexualidad, las diversas formas que tenemos de construir nuestras identidades, de decidir sobre la maternidad y de tener y organizar nuestras relaciones afectivas y sexuales. Esto supone ese modelo que algunos llaman de la verdadera mujer o la mujer-mujer y supone negar lo que el feminismo ha conseguido legitimar con la lucha durante todos estos años. Y esto es totalmente contrario a lo que consideramos que tiene que ser el bienestar de las mujeres y una vida en común, sostenible para todas y todos. ¿Cómo hablar de bienestar cuando a más de la mitad de la población no se le reconoce el derecho a decidir sobre la vida, sobre su vida? Y por eso nosotras defendemos el derecho al aborto libre. El derecho al aborto libre significa reconocer que las mujeres somos sujetos con capacidad ética para discernir sobre los distintos dilemas que se nos presentan en la vida, en que la maternidad es uno de ellos, para emitir juicios morales sobre qué es lo que nos conviene a nosotras. Por eso decimos claramente que las causas que tiene una mujer para decidir abortar o no abortar no le importan absolutamente a nadie, es algo que le compete única y exclusivamente a ella. Y eso es lo que decimos que se reconozca cuando hablamos de derecho al aborto libre. Por eso cualquier legislación que limite, niegue o vulnere este derecho nos tendrá a todas enfrente. Creemos que el Estado lo que tiene que hacer es garantizar y tiene la obligación de garantizar que cualquier mujer que decide voluntariamente abortar pueda realizarlo con dignidad en la sanidad pública. El Estado tiene que respetar y no interferir. Y ese Estado laico al que aspiramos lo que tiene es que impedir que otros violen o intenten limitar el ejercicio del derecho de las mujeres. Esto no es una cosa abstracta. El derecho al aborto no es algo con lo que se negocia políticamente. No es una moneda de cambio en las negociaciones, en las instituciones. El derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida es un derecho democrático elemental que no estamos dispuestas a que se cuestione ni que se limite. Bueno, yo vengo a hablaros de una eje del dossier que es el dossier de familia y de aborto. En este eje del dossier lo que tratamos de visibilizar es la relación que existe entre el sistema capitalista y el patriarcado. Y cómo esta relación se puede instalar gracias al establecimiento de la familia nuclear como un modelo hegemónico de familia. ¿Qué es la familia nuclear? La familia nuclear es una familia que se establece en base a una serie de normas. La primera norma sería la heterosexualidad obligatoria. Otra norma es el sistema sexo-género. La familia nuclear es la que está habitualmente compuesta por un hombre que ocupa el mercado laboral y que es el que se dedica a proveer los recursos económicos y una mujer que suele estar ubicada en el hogar y que es la que se encarga del trabajo cuidado y doméstico y crianza de los hijos y de las hijas. Esta unión permite gracias a la división sexual del trabajo y a través de la educación y la ética reaccionaria del cuidado que las mujeres renuncien a sus propios procesos proyectos vitales y a sus propios deseos en pro de inmolarse por el cuidado de su prole y del cuidado de su pareja. Esto permite que al sistema capitalista le salga gratis el trabajo de reproducción. Gracias al amor romántico al amor anegado la mitad de la población trabaja gratis y sostiene el sistema capitalista. Entonces evidentemente en la sociedad actual por suerte hay muchísimos diversos tipos de familia y diversos modelos de madres y esto ha sido así gracias a una serie de avances en los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo actualmente queremos denunciar la ofensiva organizada que está llevando a cabo el gobierno del PP para cercenar los derechos de las mujeres y imponernos de nuevo el modelo de familia nuclear. Entonces ¿cómo hace esto el gobierno actual? Pues de diferentes maneras de forma directa restringiendo el uso al acceso de anticonceptivos encareciendo su precio restringiendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo criminalizándola restringiendo el acceso a otros modelos de familia restringiendo en definitiva las decisiones que tienen que ver con el control de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Luego permitiendo también que haya madres adolescentes que no tienen recursos que estén obligadas a ser madres con el riesgo que esto supone para su integridad ante la situación de violencia doméstica utilizando pseudo síndromes sin validez científica como el SAD que es el síndrome de alienación parental que es una de las últimas estratagemas del sistema patriarcal para castigar a las mujeres que se atreven a separarse o a divorciarse. A través de este síndrome se consigue en los jugadores de familia que padres que abusan sexualmente de sus hijos y de sus hijas y que además maltratan a sus mujeres tengan acceso a custodia e incluso se les pueda permitir la retirada de custodia a las mujeres ¿no? Mujeres víctimas de la violencia machista en estos matrimonios o ex matrimonios digamos. De manera indirecta también el gobierno está consiguiendo o está intentando conseguir imponernos volver otra vez a la familia nuclear ¿cómo? difundiendo una ideología de que la familia natural es aquella familia compuesta por hombre y mujer e hijos y no existe otro tipo de modelo familiar que no sea este promoviendo a través de todo el paquete de medidas que está llevando a cabo que se aumente la carga una excesiva carga de trabajo en los hogares a través de todas las políticas de seguridad que está implementando y por lo tanto conseguir que las mujeres permanecen en el hogar y asuman los costes de la crisis económica y por último también lo está consiguiendo o lo está intentando al intentar imponer unas condiciones sociales y de vida según las cuales muchas mujeres se ven obligadas a decidir no ser madres no porque no quieran serlo sino porque las condiciones del contexto no se lo permiten no tienen un empleo estable no tienen acceso a la vivienda y por lo tanto no pueden ejercer su legítimo derecho a decidir sobre su cuerpo y ser madres con esto desde Feminismos en el 15M lo que queremos decir es que no estamos dispuestas a ser sometidas a que se nos invita a controlar a través de nuestro cuerpo y nuestras posibilidades reproductivas tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo sobre nuestras vidas y sobre nuestra sexualidad y estamos aquí para rebatirlo entonces voy a dar paso a la compañera que va a hablar sobre la entidad el tercer hecho que vamos a tratar es sobre la entidad sobre la entidad y aborto como sabéis España es un estado confesional pero se han firmado los concordatos en el 79 que le otorgan privilegios a la iglesia católica por ello la situación de privilegio que vive la iglesia en este país es un obstáculo para el avance de los derechos humanos especialmente los derechos sexuales y reproductivos y el aborto es totalmente intolerable la injerencia la influencia y las presiones que se ejercen desde la jerarquía católica junto con los sectores ultracatólicos y ultraconservadores para presionar a los gobiernos respecto al derecho a decidir de las mujeres por la opción libre y voluntaria sobre el aborto recordemos como decía antes que España es un estado confesional artículo 16.3 de la constitución española en la que se firman los acuerdos en el 79 con la Santa Sede se otorgan privilegios tanto materiales como simbólicos a la iglesia católica perjudicando los derechos y libertades de personas que profesan otras creencias religiosas condiciones filosóficas ateísmos agnosticismos etc. la separación estado iglesia continúa siendo una asignatura pendiente en nuestro país por eso urge la necesidad de avanzar y exigir al gobierno la institucionalización de un estado laico que garantice el pluralismo la libertad de conciencia de pensamiento y de religión la exigencia de la laicidad es absolutamente urgente para la agenda de las mujeres para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos que son los más humanos de todos los derechos es necesario la imparcialidad del estado laico que garantice el acceso universal a los servicios y recursos de salud públicos y gratuitos para todas las personas en un estado laico quienes defendemos los derechos civiles de todo tipo debemos recordar a los legisladores y a los funcionarios y funcionarias políticos que su papel no es el de imponer morales sino poner en práctica y llevar a cabo sus funciones teniendo en cuenta el interés público de todas y todos como dice Cruzalta trae Julián Cruzalta teólogo dominico que trabaja con católicas de México si para las católicas y católicos el aborto es pecado esto no es fundamento para un delito en un estado laico el movimiento feminista cuestionó el sistema hegemónico de dominación del patriarcado a través de politizar lo privado y disputar material y simbólicamente a la jerarquía de la iglesia católica mientras que esta criminaliza y penaliza el aborto el feminismo demanda y lucha por la despenalización y el derecho a decidir y ejercer la autonomía de los cuerpos como sujeto de derechos estas reivindicaciones de las feministas han hecho que los sectores más fundamentalistas y la jerarquía católica más recalcitrante se reorganicen articulen y busquen estrategias para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos y el aborto interviniendo en la esfera pública y en la política cuando mayor sea el avance de las legitimidades de las demandas feministas mayor será el desafío de los fundamentalistas para defender el modelo heteronormativo y la sexualidad basada en el modelo de familia patriarcal el aborto se ha repolitizado como nueva frontera a defender el Estado laico manifiesta su respeto por la laicidad de conciencia de su ciudadanía y debe reconocer la capacidad de las personas para gobernar su vida y obedecer a su conciencia respetando la autonomía moral de todas y todos hay que luchar por un Estado laico la parte del dossier de sexualidades ¿se oye? y nada lo que queríamos decir es que hablar de aborto libre de derecho al aborto no debería quizás ser tanto una cuestión de grandes disquisiciones sobre la familia y sobre todo sobre la maternidad sino hablar más del derecho de todas a disfrutar de una sexualidad libre y placentera ¿pero de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? en el dossier hemos hablado de sexualidad como algo que es propio de cada persona pero que se construye atravesado de procesos de control y normativización social política y cultural vemos de esta forma que el patriarcado fuerza hacia la construcción de una sexualidad claramente marcada por el dinarismo en la que tienes que ser mujer o hombre y por la heterosexualidad obligatoria si no cumples alguna de estas dos cuestiones eres casillado de diversas formas en este contexto se dirige y se enclaustra a las personas a prácticas sexuales monógamas palocéntricas y coitocéntricas frente a este programa tan rígido las feministas reclamamos una sexualidad libre consciente y responsable que entiende la diversidad real de cuerpos identidades y formas de vivir el placer y el deseo entendemos que solo desde la libertad la autodeterminación y el respeto a la diversidad podemos disfrutar de la sexualidad sana y vivir nuestro placer erotismo y llegado el caso maternidad como componentes de nuestra salud y bienestar todo esto es solo posible si podemos ejercer el derecho a decidir sobre todas estas facetas de nuestras vidas en la actualidad el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad se está vulnerando de múltiples formas aumentando la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales se vulnera la autonomía de las chicas más jóvenes con el endurecimiento de la ley del aborto se vulneran los derechos sexuales y reproductivos sexual de calidad para todas y la planteamos como una herramienta feminista para contrarrestar el poder que el patriarcado acepta sobre nuestros cuerpos apostamos así por una educación que potencie la autonomía para que podamos tomar decisiones libres y conscientes en torno a nuestras relaciones sexo-afectivas y en general a nuestros cuerpos y identidades y a nuestros cuerpos y identidades y exigimos que dichas cuestiones y decisiones sean respetadas tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad de forma libre y a decidir libremente sobre nuestros cuerpos sobre nuestra maternidad y nuestros proyectos de vida apostamos así por la ruptura de la vinculación entre sexualidad y maternidad así rechazamos la maternidad como destino obligatorio y reclamamos poder disfrutar de ser madres cuando así lo decidimos la decisión de ser madre debe ser tan respetada como la decisión de no serlo recordamos por último que es función del Estado garantizar la seguridad y el respeto de la vivencia libre de la sexualidad reconociendo y haciendo accesible el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de todas aquellas personas que escapan a la lógica patriarcal binaria y heteronormativa yo quiero hablar un poco sobre los recortes relacionados con el aborto o al revés el aborto relacionado con los recortes vamos a ver la división de la población en género no es una cuestión inocente siempre se hizo y se hizo en una en una convivencia entre el capitalismo y el patriarcado para meter a las mujeres en su casa y así evitar que sobre el Estado recaigan una serie de obligaciones como son el cuidado de los enfermos o el cuidado de los niños o el cuidado de la vida en definitiva esta es una división del trabajo absolutamente injusta que debido además a unirse a todo esto el patriarcado y la iglesia que tiene y las mujeres tenemos que quedarnos en nuestra casa y para ser sumisas y bajo esa sumisión no decidir ni siquiera sobre nuestro cuerpo porque si decidimos sobre nuestro cuerpo según la ley del aborto parece ser que el señor Gallardón interpreta que atentamos contra la vida la vida de un no nacido que se impone al derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo resulta que es una ley curiosa esta de defensa de la vida que no la entiende nadie porque ni siquiera fuera de España en la ONU se entiende ya que se le ha hecho a nuestro país una serie de recomendaciones del impacto tan negativo que está causando los recortes en la vida de la población esto parece ser que no es una esto parece ser que no importa lo que importa es la vida de un no nacido que aún en fin no vamos a entrar en moralidades si es o no es un feto o lo que pero el caso es que cuando ya ha nacido y ya es un niño se le recortan los derechos a la educación se le recorta el derecho a la sanidad se le recorta el derecho a sus padres van a colegios sin comer porque han recortado las becas de comedor y hay niños en nuestra comunidad de Madrid que están pasando hambre y parece ser que esto no lo contempla esa ley que defiende la vida que tanto cacarea el señor Gallardón es un tema tan indignante y tan injusto que las mujeres todas las mujeres y en concreto las mujeres de los de feminismo del 15M nos hemos unido o bien en nuestras asambleas o bien en la asamblea de feminismo para organizar este dosier y para que sepáis que el viernes que viene hay una manifestación en contra de esta ley que pretende la vida de los niños no nacidos sin importarle la vida de los niños de todas nosotras y sin importarle que una mujer tenga derecho a decidir sobre su cuerpo sobre su vida sobre los hijos que quiere tener y todo entonces para terminar leeré que las mujeres del 15M exigimos la salud reproductiva reconocida dentro de la declaración de los derechos humanos que la mujer tiene derecho a decidir el número de hijos que quiere tener cuando y en qué circunstancias la ley del aborto de Gallardón es una medida clasista que discrimina a las mujeres sin recursos viola el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres rechazamos cualquier postura racista y xenófoba ningún ser humano es ilegal bueno ahora queremos comentaros e invitaros a un debate deciros que solamente tenemos 30 minutos porque de Gallardo